¡Suscríbete al canal! Como adelantar la navidad Pero aquí no les vengo a hablar de la toma en sí Porque es un tema un poco más polémico Y nosotros tratamos de trabajar en este canal siempre con el humor Dentro de lo posible Pero el otro día estaba scrolleando por Facebook Ya estaban perdiendo un rato el tiempo Y me encontré con esto Son frascos de vinagre Esto corresponde a lo que algunas personas Otros estudiantes les están trayendo Este vinagre es usado en las protestas Puesto que combinado con bicarbonato de sodio Funciona como una pequeña bomba Lo que hace pues bastante escándalo ¿Qué? ¿Qué? Yo no quiero intentar eso Yo necesito Intentarlo Bueno ya vamos a intentarlo Espero nomás no volar mi casa con este nuevo tipo de bomba que acabamos de descubrir Si quieren armarla e intentarlo conmigo en este nuevo capítulo de Art Attack Les presento los ingredientes, los materiales que vamos a usar Primero una botellita de bicarbonato de sodio Una botellita de vinagre Dos globos No sé, estaban en las instrucciones Y una botella vacía Donde vamos a combinar todo lo que hemos traído hoy día Para los que son de San Marcos Por favor abren la página 23 de su prospecto Porque si en el prospecto está como armar bombas en San Marcos Y bueno empezamos Vamos a abrir la botellita Vamos a meter todo el bicarbonato de sodio que podamos A ver Esto si es que tienen un embudo sería mil veces mejor Yo no tengo un embudo en casa Hemos metido todo el bicarbonato posible a esta botellita Los residuos van a Son para que la bomba explote mejor No se olviden Son importantes Luego abrimos el vinagre Que son todos los ingredientes que mencionaba nuestra querida reportera ¿Y cómo se ve esto? ¿Cómo se ve esto? ¿Se abre así? No ¿Cómo se ve? Deja de cortarlo ¿No puedo abrirlo así? No No mal Tuvimos ciertas dificultades técnicas Pero logramos abrir el vinagre Y la parte importante es ahorita Vamos a meter el vinagre ahorita con el bicarbonato de sodio Luego no sé muy bien qué hacer Pero vamos a poner el globito encima Porque es lo que me dice mi criterio que hagamos A ver What the fuck? Está reaccionando Muchachos hemos creado una bomba Y Y Espera, espera Wow Se está Se está Se está Para... Y pues Esto es nuestra bomba Algo inocua No llegamos a hacer que explote No sé qué tan ofensiva pueda llegar a ser Pero el mensaje de hoy día es que no crean todo lo que sale en los medios de comunicación Por favor Por favor Infórmense Lean bien por su cuenta Y traten de no hacer reportajes así Por favor Gracias Si tú juntas el bicarbonato con vinagre y un poco de sal es un potente limpiador de grasas Para el horno Para las cosas sucias de la cocina Estas grasas que no te salen por ejemplo en una sartén cuando has terminado de hacer una parrilla Esto es lo máximo